La profunda crisis política, que podría llevar al fin precipitado del mandato de Dilma Rousseff, la recesión económica y los escándalos de corrupción al más alto nivel, amenazan con una crisis sistémica para Brasil, país donde en apenas cinco meses se celebrarán unos Juegos Olímpicos, cuyo éxito organizativo está también en tela de juicio. Está convocada para el domingo 13 de marzo la quinta manifestación nacional para pedir la dimisión o el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, en un marco de profunda recesión a causa de la caída del 3.8% del PIB en 2015 y una previsión de una contracción del 3.5% para este año. A ello se le suma el embrollo judicial en el que está envuelto el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por su supuesta implicación en la recepción de propinas por parte de empresas constructoras a cambio de atribuir a estas millonarios contratos de suministro por la petrolera Petrobras. A este complejo escenario político-económico se suma la emergencia sanitaria provocada por el Zika, con más de un millón y medio de infectados en Brasil, donde el registro de casos de microcefalia que los expertos atribuyen al virus no cesa de crecer. Aunque buena parte de las obras de instalaciones deportivas están terminadas, hay retrasos notables en infraestructuras estratégicas como la línea de metro que debe llevar a cientos de miles de pasajeros hasta el aislado Parque Olímpico. Hace unas semanas el alcalde de Río, Eduard Paez, habría enviado unos correos electrónicos al Comité Olímpico Internacional, en el que pediría la creación de un Plan B en materia de movilidad ante la posibilidad de que las obras del subterráneo no sean terminadas a tiempo. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.